La feria Fuk Taipei Taiwan, que se desarrollará del 25 al 29 de junio de 2024, es una de las más importantes de Asia relacionadas con los sectores de la industria de la alimentación y los palacios y Villafranca estará presente con Jesús García. El palaciego viajará al continente asiático de la mano de Interpoc Spain para promocionar las bondades del jamón español. Los miles de visitantes tendrán la oportunidad de acercarse al stand de Interpoc y degustar deliciosos platos y elaborados cárnicos de cerdo ibérico y blanco de la mano de varios prestigiosos chefs o degustaciones de jamón realizadas por el maestro cortador Jesús García Castillo, campeón del concurso internacional de cortadores de jamón Interpoc Spain en 2019 y campeón de España de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón en 2022. El palaciego ofrecerá además información para que los visitantes conozcan las características positivas del jamón, su calidad, nutrición, seguridad alimentaria y aprovechamiento gastronómico, exponer los vínculos del jamón con la cultura y tradición española en su interrelación con la cultura gastronómica del país asiático, además de potenciar su imagen de producto.